Es un convenio que se firmó el año pasado y la idea es trabajar, complementar el tema de las castraciones que se están haciendo en 11 municipios que nuclea este organismo. La idea es acompañar al móvil de castración con capacitaciones justamente en el nivel primario de todos los establecimientos de esos 11 municipios. El año pasado trabajamos en Cabrera, en Generaldeza, Carnerillo, en Charras, Chazono, Laeta, Bengolea y Ticino, y Pérdices. La idea es, se va a trabajar con una misma corte de chicos, se empezó con el primero, segundo y tercer grado, la idea es año a año acompañar a esos chicos hasta que egresan con un nivel de capacitaciones. Se empezó con lo que es tenencia responsable de mascotas y haciendo hincapié también en lo que es la rabia, como zoonosis, la importancia de la vacunación y las castraciones. Y bueno, este año vamos a ir profundizando un poco más en otras zoonosis también de importancia, en particular en las parasitosis, endo y ectoparásitos. Entonces la idea es, bueno, darles una charla corta a los chicos, llevarles material, ya sea parásitos para que ellos vean, microscopio, para que puedan verlos, hacer la importancia de la transmisión de esta zoonosis, los cuidados que tienen que tener y después terminar con actividades lúdicas, con juegos y demás. Creemos que el pan de la mano es sumamente importante empezar desde niveles bajos, niveles inferiores, de primarios, de niños, que son los que directamente ponerles semillas ahí, que son los que ellos llevan a los padres muchas veces a castrar sus mascotas o cuando hay campañas de vacunación antirrábica, los adultos son movilizados muchas veces por sus hijos. Entonces creemos que ahí está el fuerte para empezar con esto.